La reforma fiscal dos mil catorce generó un secreto de beneficios para la frontera la formalidad de las empresas es una tarea. La economía americana avanza. La proveeduría maquiladora sigue siendo la concentración de poder de mercado. La transparencia gubernamental continúa siendo hasta los leyes antilavados. Solo negocios radio, las mejores entrevistas y análisis para lograr una toma de decisiones adecuada. Contáctenos. Correo electrónico. Correo arroba solonegocios punto MX. Página de internet. Triple W punto solonegocios punto MX. Facebook triple W punto Facebook punto com diagonal solonegocios MX. Arroba solonegocios. Y recuerde, no es nada personal, son solo negocios. Ahí me escuchas, Arturo, sí, ya me escuchas. Estamos empezando de nueva cuenta, bueno, les decía, estamos transmitiendo en el mil trescientos de amplitud modulada y por internet de nuestras noticias radio mexicana mil trescientos fanpage de Facebook y el de solo negocios. Y bueno, pues el día de hoy estamos teniendo esta serie de entrevistas que hemos venido desarrollando con presidentes de grupos del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas y ahorita en cosa de minutos estará conectándose con nosotros Eduardo Sao Escobar, quien es el presidente del grupo IMEF en la en el estado de Puebla, ¿No? Ya no solo es por ciudad, en varios de estos grupos estamos en transmisiones o más bien en liderazgos estatales, y el caso de Eduardo, que ahorita se conecta, estaremos platicando de Puebla, pero como estado, no como ciudad nada más. Y bueno, ¿Qué más decirle? El punto en concreto de estos objetivos es reconocer el desarrollo regional empresarial de estas diversas regiones del país, somos veinte grupos, obviamente al de Juárez no lo vamos a entrevistar, me tienen aquí cada miércoles, pero este lo cierto es que es conocerle la economía de la región, la viabilidad de negocios, y en su caso la labor del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas en cada de estas regiones, y en particular con el advenimiento del indicador IMEF, del que tanto le insistimos debe de registrarse y empezar a arrojar resultados que para más o menos en un año podamos estar dando a conocer la tendencia económica de cada región, cómo lo hacemos con respecto al indicador IMEF nacional, te recordará todo día inicial de mes, día hábil siendo, se da una conferencia de prensa reportando el propio indicador IMEF, y aquí en el programa lo comentamos, de hecho este próximo lunes va a ser la presentación del indicador IMEF. Entonces, ¿De qué se trata? Bueno, pues esta serie de entrevistas de concatenar esta serie de elementos, ¿No? Y platicar del contexto económico que que acontece alrededor de esa región concreta. Y bueno, nosotros mientras vamos comentando uno de los puntos de coyuntura que comentamos por la mañana con Ricardo Chávez Carvajal, y era alrededor del reporte del Departamento del Trabajo de los Estados Unidos al jueves pasado sobre el solicitudes por desempleo, ¿No? Recordemos que en Estados Unidos están los empleados, y o sea, en lo general, ¿No? La generación de empleo, y en particular, ciertos empleados con beneficios específicos, según las regulaciones estatales, porque es de cada estado, este, pues están los empleados que tienen seguro por desempleo. Bueno, en esos empleados que están, pues, si lo comparáramos a México, pues como en el seguro social, pero no tienen nada que ver la igualdad de beneficios, esta gente al perder su empleo, pues solicita su seguro por desempleo, y pues se le paga un ingreso proporcional a lo que recibía en un promedio de los últimos periodos X, también, de nuevo, a partir de la regulación de cada estado, y en base a eso, con ellos sobrevive lo que consigue uno de empleo. Bueno, en esa lógica, a octubre dieciséis, el dato por solicitudes iniciales de desempleo en Estados Unidos fueron doscientos noventa mil, con una disminución de seis mil solicitudes respecto a una semana previa, y el promedio móvil de cuatro semanas es de trescientos diecinueve mil setecientas cincuenta, con una disminución de quince, quince mil doscientos cincuenta. En ese sentido, podemos hablar de que sigue y persiste, destaca el gráfico, mejoras continuas, pero cada vez con con cierta escenario donde te topas, donde te detienes, o sea, mejora continuamente viendo el gráfico desde febrero del presente año, que fue el pico del gráfico, hasta este reporte de mes de de octubre, ¿no? Pero mejora sustancialmente de febrero a junio. De junio se estanca el gráfico, se estanca la mejoría, y en septiembre se reactiva la mejoría, pero lento, a un ritmo muchísimo más lento, la pendiente gráfica, muchísima más plana que lo que pasó de febrero a junio. Y entonces en este momento, al parecer, vuelve a apuntalar y tomar vuelo hacia abajo, ¿no? ¿Qué es lo que queremos? Queremos que disminuyan las solicitudes por desempleo, lo que implica que más gente tiene empleo, hay más demanda de bienes y servicios, eso ocurre en Estados Unidos, hay más demanda a su manufactura, y pues no caen más demanda de órdenes maquila, ¿no? Para economías como la de Juárez, que de nuevo regionalmente, pues podremos hablar más, obviamente, con el indicador IMEF. El punto en concreto, pues es que en esa lógica, pues mejora, ¿no? Y aparecer continúa mejorando el indicador. En materia de la tasa de desempleo que se calcula con este grupo de empleados, pues con beneficios, vamos a decirle, es de 1.8%, con una mejoría de punto, un punto porcentual respecto a una semana atrás, y recordemos, dije las, el monto de solicitudes iniciales, eso no quiere decir que a la semana siguiente vuelvas a pedirlo, ¿no? Entonces, el monto de gente que tiene en este momento el beneficio de seguro por desempleo en los Estados Unidos asciende a 2.655.500 personas, con una baja de 84.750 respecto a semana previa, esto en promedio móvil de cuatro semanas, lo que implica, de nueva cuenta, ser la tasa más baja respecto a los datos prepandémicos. O sea, todavía no recuperamos el dato prepandémico, pero es lo más bajo que hemos tenido en el año, o año y medio de pandemia, ¿no? Entonces, pues es un buen indicador, o sea, va bien, pero con estos temores de estancamiento que se dieron entre julio y septiembre, que pueden replicarse. ¿Por qué? Pues el problema de la cadena de suministro es clave, ¿no? Eso, simple y sencillamente, nos va a traer, sí, tener muchísima demanda de productos, pero pues no tienes con qué producir, puedes tener el empleo, incluso recordamos que otro de los problemas era disponibilidad de mano de obra, sigue teniendo problemas Estados Unidos de mano de obra, pero suponiendo que lo subsanara sin insumos, pues ni cómo producir. Entonces, simple y sencillamente no se lograría. Esa lógica, este, el escenario pudiera deteriorarse en función de que no se repare la cadena de suministro. Cadena de suministro, que cabe mencionar, y esto lo señalé en los últimos dos días con Ricardo en las mañanas, en el noticiero, leía un artículo, ni siquiera publicado en The Economist, ahí me lo hubiera creído, estaba en Forbes, que Forbes es así como que una cosa rarísima entre el proceso y la jornada y el economismo y el financiero, eso es una cosa aglomerada, ¿no? Bueno, leía en Forbes, pero estadounidense, versión, a un crítico que señalaba que no había ningún problema en la cadena de suministro y no había inflación, que lo que teníamos era una consecuencia de la gestión gubernamental, y entonces obviamente estamos en este contexto de si el gobierno mete mano, destruye todo, y soy supraneoliberalista y que el gobierno no se meta, bueno, esos ya son excesos irracionales. Lo cierto es que la reacción de los gobiernos en el planeta Tierra se fue en el sentido que fue, porque no sabíamos cómo reaccionar, nunca había habido una experiencia similar ante la pandemia. ¿Fue exagerada respecto a lo que hoy en día tenemos? Sí, clarísimo, porque hoy en día sabemos cuidarnos mucho mejor, pero pues nos ha costado más o menos un año y medio y como cinco millones de vidas humanas para entenderlo. Entonces, en esa lógica, pues no se puede criticar a los gobiernos, y la consecuencia que ocasionó esos cerrazones, esas cuarentenas, claramente son estos problemas de cadena de suministro. En todo caso, la crítica al sector empresarial es que se ha permitido, digo, y donde quepa los gobiernos, donde que sean correspondientes, la aglomeración monopólica de actividades, como la generación de semiconductores, que está concentrada en Taiwán, y que obviamente, pues, digo, no estaría pasando necesariamente esto si tuviéramos operaciones en Europa y en América y en otros países asiáticos, pero no, todo se dejó para allá, o la gran cantidad, la gran mayoría, y pues, obviamente tenemos esas consecuencias. Lo mismo pasará con otra serie de elementos que vayan transitando. Regulaciones como la, por ejemplo, migratoria en Estados Unidos, digo, tienen una desesperación por conseguir mano de obra, en comercios, servicios, etcétera, más manufactura y transporte en concreto, pero no nos dejan entrar a los migrantes porque nos consiguían ilegales, ¿no? Entonces, bueno, pues la incongruencia, ¿no? Querían certeza, libertad, argumento neoliberal realmente, pues entonces deberían dejar entrar al al migrante con permisos laborales tipo los braceros, si quieren, ¿no? Pero eso subsanaría su traba de cadena productiva que se está dando en la Unión Americana. Y lo mismo en México, en Ciudad Juárez tenemos un problema de rotación, tenemos un grave problema de necesidad de mano de obra que no está llegando a la industria manufacturera, aún con las trabas de cadena de suministro, y pues de repente llegan migrantes y los queremos correr por racistas, pues imagínense, ¿no? Entonces, pues las incoherencias ahí encuadran, pero desembocan precisamente en la problemática que tenemos. Problemática de cadena de suministros, problemática de mano de obra, cadena de suministros no significa nada más semiconductores, hay problemas en la madera, hay problemas en muebles, hay problemas, oye, yo no necesito chips, semiconductores, pero necesito un coche, ¿verdad? Para moverme, si no hay coches, porque no hay chips, pues entonces tampoco tengo un problema en mi cadena de suministro, ¿me explico? Entonces, en esa lógica, la cadena de suministro está en conflicto, no se ve una pronta solución porque no hay forma tan fácil de rescatar todos los nodos más afectados como la de semiconductores, y la parte de empleo, pues obviamente tenemos este tema, digo, en Estados Unidos ahorita están discutiendo una reforma fiscal relevante, no tienen tiempo de discutir una reforma migratoria, entonces no se va a resolver esa problemática. Por lo tanto, pues con lo que hay, pasa lo que ocurre, ¿qué ocurre? Pues hay presiones inflacionarias, y esas inflacionarias, pues se reflejan precisamente en que uno vaya al supermercado y le alcance cada día menos, es simple y lógica. Hay abusos, claro que pueden haber abusos, pero la sinergia ordinaria es que la escasez de insumos provoca elevaciones de precios que se traducen en elevaciones de costos para la visión del consumidor. Arturo me manda corte, espero que en segundo se conecte Lalo, regresamos en segundo, no se vaya, siga aquí en Solo Negocios. Bien, seguimos aquí en redes sociales, y estamos esperando la conexión de Lalo, pero bueno, se explicaba el dato de Departamento de Trabajo de Estados Unidos, buen dato que da aliento de que siga habiendo buen consumo en Estados Unidos, porque esta gente consiga empleo, tenga con qué consumir, y ese consumo provoque órdenes de compra para nosotros, pero obviamente tiene otro tipo de implicaciones todo este contexto. Entonces, así las cosas, pues el tema se adviene complejo, aun cuando haya datos de coyuntura positivos, ¿no? Este, estoy viendo, porque luego se pone aquí con que, el tema este de, de sala de espera, ¿no? Otro de los datos interesantes en Estados Unidos que se reportó esto el viernes pasado, es que las tasas de desempleo, perdón, las tasas de apertura laboral, en los últimos, en el último mes de agosto, bajaron en 21 estados, en 21 estados se generó menos empleo, y luego en, en el caso concreto de, este, otros 28 si subieron, o sea, hay generación de empleo, hay demanda, ¿no? Entonces, bueno. Ahí ya está Lalo, ¿cómo estás, Lalo? Tienes el micrófono apagado. Hola, ¿qué tal, mi estimado Alejandro? ¿Cómo estamos? Muy bien, ¿y tú? Bien, también, gracias, muy amable por invitarme. No, no, gracias a ti, y vamos a estar entrando al aire en radio como en un minuto y medio, entonces, si quieres, ahorita te presento bien. Perfecto. Te pregunto tu trabajo y demás, ¿no? Ahorita me quedé aquí con algunos comentarios sobre algunos indicadores de coyuntura, y este, y con eso hicimos la primera parte del programa, ¿no? Excelente, claro que sí, con todo gusto, muchísimas gracias. ¿Qué tal todo en Puela? ¿Cómo está el clima? Me imagino que similar aquí a la Ciudad de México, estamos cerca, ¿no? Estás en Ciudad de México, muy, 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 este, similar, podemos decir casi, casi igual, este, estamos casi a la misma altura, y este, y nada más nos, nos separa los volcanes, pero sí, efectivamente, es muy similar a, 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 el clima Ciudad de México y Puebla, ¿no? Cuando llueve ya, llueve acá. Sí, 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 estamos a, a pocas horas de distancia. Es correcto, hora y media para ser exactos. Perfecto. Déjame, pregunto aquí si ya vamos para saber el lanzamiento propiamente. Pero bueno, te comento, estamos de todos, este, transmitiendo en redes sociales, en vivo, y, y luego, bueno, pues, este, ahorita regresamos a radio y así cada corte, ¿no? Perfecto, excelente. En un minuto regresamos, me están marcando. Entonces, si quieres, ahorita, pues, te presento, y luego ya nos dices, más o menos, tu trabajo, tu, tu gestión en la universidad. Posteriormente, empezar a hablar del IMEF y lo que se ha trabajado en tu gestión, y, pues, ver los retos hacia adelante que tú consideras, incluyendo el tema del indicador, ¿no? Perfecto, excelente. Y un poco sobre la economía de Puebla también, que también ahorita ya comentaba con los demás compañeros, con Rafa y con Noé, este, que, pues, tienen algunos grupos ya gestión estatal, entonces, pues, que nos pueden hablar de la economía estatal, ¿no? Con todo gusto. ¿Sale? Sí, claro que sí. Bien, ahí estamos ya por regresar. Ahí estamos al aire. Bien, regresamos al aire en 1300 AM, estamos platicando con Eduardo Sáhu Escobar, quien es presidente del grupo IMEF Puebla. Eduardo, muchísimas gracias por acompañarnos y por platicar en Solo Negocio Radio, en estos espacios que diseñamos para practicar con los presidentes de grupos IMEF. Y primero que nada, te preguntaría, bueno, sé que eres contador público, cuéntanos de ti, tu perfil profesional, a qué te dedicas y, por supuesto, en dónde trabajas. Muchísimas gracias, Alejandro, por la invitación. Saludos a todos tus radioescuchas, tanto desde el punto de vista en radio como en Facebook, este, que soy, bueno, soy contador público, tengo estudios de maestría en administración, con especialidad en dirección financiera. Empecé a trabajar desde 1983, o sea, hace muchísimo tiempo, en una empresa ya, que actualmente, una consultora que actualmente no, ya volvió a resurgir, que es Arthur Anderson. Este, he trabajado en empresas como Campbell Soup, como PPG Industries, este, es director financiero de una empresa, este, farmacéutica, y actualmente soy el coordinador de la licenciatura de finanzas contraria de la Universidad de Nahuatl en Puebla. Adicional, tengo una consultoría en materia de, este, evaluación financiera y análisis financiero para, para fusiones o decisiones de empresa o para obtener el valor que tiene una empresa para efectos de cotización en bolsa. Básicamente, pero mi labor más importante actualmente es la parte de seguimiento y conocimiento y de, de alumnos a través de la Universidad de Nahuatl, Puebla, que me ha, ha, cobijado siendo el coordinador de esta licenciatura de finanzas y contaduría. Excelente, entonces, estás a cargo de, bueno, una actividad económica propia, pero también a la par del tema académico. Y eso también da pauta para algo que hemos comentado en las últimas semanas. En IMEF realmente se concibe, ah, bueno, pues puro financieros, contadores, economistas financieros, pero no necesariamente. Y luego se piensa, bueno, y gente de los despachos como las firmas a las que hacía referencia o, o, o alguna posición directiva, directiva financiera en una empresa. Pero también está la academia, por ejemplo, ¿no? En el caso tuyo con, con, con la carga que traes con, con la NAWAC, con el cargo que tienes en la NAWAC. Y, y, y así, pues, hay otros compañeros en IMEF entre los mil seiscientos socios aproximadamente que somos, este, pues, gente que, que gesta su actividad en diversas áreas de la economía mexicana, ¿no? Es correcto. La verdad, el IMEF, el Instituto Mexicano de Educativos en Finanzas, es una agrupación que asocia a todos los, eh, eh, involucrados en el área financiera y no necesariamente los involucrados tienen, eh, función, eh, directivos en empresas y también aquellos directivos que formamos esos futuros, esos futuros financieros. Entonces, precisamente, este, es una, es una asociación multidisciplinaria y multicultural en el sentido que no solo somos licenciados en finanzas de continuidad, hay licenciados en derecho, hay ingenieros, todos en función de la, de la búsqueda, hay economistas, todo en función de este proceso, este, financiero económico que da, eh, eh, esta, esta función de, de una mejora, eh, y lo que buscamos es una mejora en la calidad, eh, financiera, no solo personal, sino a nivel México, ¿no? Excelente, sí, sí, así es. Y ahora, yo te preguntaría, ¿esto ocurre en Puebla propiamente? Por ejemplo, en el grupo también tienen diversidad entre su gente, o, 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 o es, es más, este, de una forma más heterogénea, perdón, homogénea, perdón. Existe esa diversidad, te, te, te digo, tenemos, este, socios de, de, académicos, de hecho, tenemos socios académicos de, de, de la UBLAB, tenemos socios académicos de la UPEB, que son de las principales, y de la UAP, que son, son las tres, o la Benemirita Universidad Autónoma de Puebla, que son los principales, este, centros educativos en, 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 en Puebla, este, pero también tenemos, eh, eh, aquellos que están involucrados directamente con las empresas, directores financieros, consultores, este, auditores, eh, licenciados, porque también, porque a veces puedes hacer bien las cosas financieramente, pero legalmente no, entonces tienes que empatar todo este proceso, ¿no? Entonces tenemos todos, esta diversidad, no existe, eh, una homogeneidad, hay una diversidad también acá. De acuerdo, y eso, eso nutre más, ¿no? La oportunidad de participar en un grupo como este, en donde sí nos juntamos para el conocimiento, pero pues tenemos en un escenario de, de referencias, de red de contactos, de lo que le dice networking y de amistad finalmente, ¿no? Es que finalmente es eso, no solo buscamos el networking, también existe una, un, un acompañamiento y una, un proceso de amistad que se ha generado, bueno, tú y yo, este, aunque tú estás hasta Juárez, este, yo acá en Puebla, pues hemos tenido esa, esa oportunidad de, de, de generar este networking, no solo desde el punto de vista profesional, sino también desde el punto de vista personal, de una amistad, este, como amistad tenemos con, en, 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 este, en Baja California, o con Mitocayo, Baja California Sur, exactamente, o con Mitocayo en, 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 Eduardo, en, 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 este, en, en Estado de México, o con Chiapas, con Maru, o sea, tenemos una diversidad de, de, de ayuda, o con Maru en Querétaro, entonces de alguna manera sí tenemos esta diversidad, ¿no? De, no solo de la búsqueda, la parte profesional del networking, sino de la parte de la, de la amistad, ¿no? Claro, de acuerdo, completamente de acuerdo. Ahora, en el desarrollo de, 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 de tu, de nuevo volviendo un poco hacia ti en lo personal, pero en la participación de IMEF, ¿cuánto tiempo tienes participando en IMEF? ¿Cómo llegas a IMEF? ¿Cómo llego a IMEF? Llego en Querétaro, yo estuve trabajando en Querétaro, conocí a IMEF porque mi jefe era, este, participante de, 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 del, del IMEF allá en Querétaro, estoy hablando en el año dos mil tres, dos mil cuatro, entre dos mil seis, cuando ya, este, dejé de participar como cuatro años y retomé esta participación en, perdón, sí cuatro años en dos mil diez, retomé esta participación en el grupo Morelos, estuve dos años, ya no estuve en Morelos, regresé a, me vine a Puebla, a Ciudad de Puebla, y entonces en dos mil catorce empecé de nuevo, entonces ha sido intermitente, pero siempre, si hablamos en la suma, pues estaríamos hablando de más de diez años, ¿no? De acuerdo, y recientemente, bueno, es tu segundo año este ya como presidente del grupo, ¿no? Sí, cuando llegué a Puebla, bueno, me empecé a involucrar y formé parte primeramente del consejo de mi antecesor, este, el maestro Juan Espinosa, este, que es actualmente socio en una de las consultadas más importantes acá en Puebla, que es Creston, BSG, me invitó a formar parte de su, de su, de su consejo, empecé a con este proceso universitario, pues yo estoy en la universidad, entonces me dijo, ve, toma la vicepresidencia de vinculación con los universitarios, y hace dos años me hicieron el favor, y digo ese el favor porque me ha, me ha no solo la amistad, sino, no solo el networking, sino la amistad, me hicieron el favor de formar parte, de ser elegido como presidente del grupo Puebla, y bueno, este, ya este es mi segundo año, y por, por estatutos, bueno, dos años, excepto aquellos que, que no quieren tomar la rienda y quieren continuar, como tú comprenderás, este, pero por, por estatutos, pues tenemos que, que este, que hacer un cambio, ¿no? Siempre es bueno un cambio, este, no, no la quiero componer, ¿eh? Pero bueno, este, este año, este, este año, es que tú eres muy bueno, por eso te están, estás religiéndote, pero ya por estatutos ya hubo un cambio, un nuevo presidente que tomará las riendas en el dos mil, este, veintidós, ¿no? Pero ya es mi segundo año. Ahora, en ese sentido, en estos dos años, ¿cómo te has sentido? ¿Cómo has visto tú la operación? Porque obviamente sí es diferente como, como siendo socio e incluso participando en el consejo local, haciendo el presidente que tiene la participación del consejo nacional, en el consejo de grupos, o sea, tienes mucha más vista de lo que es el organismo. Digo, si menoscabo a que un miembro ordinario no pueda, este, darse cuenta, ¿no? Sobre todo más hoy en día con la tecnología, pues nos ha ayudado a que tengamos más interacción por los videos, pero ciertamente el presidente del grupo tiene, pues, mucha mayor interacción con lo que es IMEF, ¿no? Tú lo sabes, tenemos más chamba, más chamba que, 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 lo hacemos por gusto y por ganas, no, no hay una, este, y por gusto precisamente porque por eso estamos acá, por, por, por un gusto importante que es, este, el tomar riendas de un, de un mejor México, ¿no? O sea, lo que hacemos es un gusto por, por mejorar este México. ¿Cómo me he sentido? Pues, como hay mucho mayor participación, tú lo sabes, tenemos juntas, afortunadamente Ángel, que es nuestro actual presidente, ha generado un networking y un cambio en conocimiento y una aproximación de todos nosotros que nos ha permitido, este, no solo conocernos y ser amigos, sino apoyarnos, concientizarnos, elaborar planes en conjunto, trabajar en ese, en ese, en ese proceso, una mejora en la parte financiera de un México, este, absorbiendo, porque también absorbes muchos conocimientos, entonces, ¿cómo me he sentido? Este, agobiado, sí, agobiado, sí, este, pero satisfecho, ¿no? Satisfecho porque finalmente, este, te aprendes, aprendes, porque siempre es una, es un aprendizaje, ¿no? Claro, por supuesto. Sí, 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 y ese es, ese es mucho el, el punto, ¿no? Digo, en, en, no siempre pandémica, pues, las reuniones eran trimestrales, perdón, trimestrales, los consejos directivos, y, pues, bueno, algunos participaban en consejo ejecutivo, entonces tendrían alguna participación, este, más activa, porque los grupos más grandes tienen su ubicación en el CEN, pero, este, yo creo que con la pandemia siempre se nos hemos dado cuenta que se acrecenta la carga de trabajo para quien tiene estos liderazgos, porque al final del día tienes una junta semanal como mínimo de CDN, y los tienes consejo de grupos, y luego nos involucramos en el tema de indicadores, que ahorita hablaremos de ello, y luego, pues, también quieres participar en los eventos, porque finalmente eso es parte de nuestro aprendizaje para el mejor desarrollo profesional, ¿no? Este, es que ese es el punto, quizá a la, al principio lo veíamos es más trabajo, pero a la distancia, viendo hacia atrás, hemos tenido un desarrollo, y eso se permea también a nuestros grupos, porque no solo es absorber, sino también es permear, entonces, ha generado un aprendizaje y un conocimiento en dos vías, hacia el que tú estás absorbiendo, el que tú puedes dar, pero también el que vas a dar a tu grupo, ¿no? Entonces, esto ha hecho una, siempre una mejora constante, y yo estoy feliz de pertenecer al IMED por este, por este conocimiento, por este networking, por esta opción de absorción, por esto, conocer nuevos amigos, porque te da dos vías, amistad y conocimientos. Claro, claro, y el compromiso, ¿no? Porque, por ejemplo, también tenemos más participación con los INEF universitario, y eso te hace como también concientizar la responsabilidad de con quién estás, ¿no? Es una felicidad participar con los INEF universitario, creo que tú lo comentaste alguna vez, que de repente te hablan de Sonora, y en mi caso me hablan de Hidalgo, me hablan de alguna parte, ¿no? Y vas con gusto, no importa que sean siete de la ocho de la noche, pero estás en sus, en sus, este, en sus eventos, de toma de protesta, de toma de protesta de nuevos socios, de clausura, de involucrarlos en los procesos internos, porque también, este, no solo trabajamos con, con, con los INEF ejecutivos, con los INEF universitarios, forman parte también de, 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 de los eventos que tenemos tantos técnicos, porque es parte, estamos formando también ahí, entonces estamos formando nuevos líderes, ¿no? Lalo, tengo que hacer un corte comercial en radio, pero nos vamos a quedar en redes, dame un segundito. Con todo gusto. Ahí estamos saliendo de radio y seguimos en redes sociales. Este, sí, sí, tienes toda la razón, ¿no? Porque es un, una participación, es acercamiento, incluso a veces personal, o sea, uno de los jóvenes me dice, oye, yo voy a la estructura nacional, solamente necesitan unos procedimientos a cubrir, pero más que la carta de recomendación, incluso me digo, ya la tengo, me dice, lo que quiero es tus ideas, ¿qué es, qué me recomiendas llevar, ¿no? Y entonces, pues, le platiqué algunas cosas que yo veo que pudieran fortalecer la relación entre el grupo ejecutivo y los universitarios, pues, más con esto de las videoconferencias que, pues, ya regresando al escenario presencial se va a hacer híbrido, ¿no? Ya no, ya no abandonaremos transmitir, porque yo ya no me pierdo eventos de otras ciudades, o sea, vale mucho la pena, ¿no? Es correcto, la verdad es que vale mucho la pena, de repente, este, esta pandemia, si me ha sido, desde el punto de vista salud, algo muy negativo, y no estoy hablando nada más de México, sino a nivel mundial, pero también ha sido un área de oportunidad o un área que nos ha permitido un acercamiento más profundo y que nos ha permitido accesar a lo que antes no podíamos accesar, ¿no? Este, ¿por qué? Porque existen, de repente, eventos que hacen otros grupos y que, y que son tan interesantes que, 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 que si hubiera sido presencial no tendrías acceso. Entonces, la realidad es que, que, que agradezco bajo ese sentido lo que ha sucedido, porque nos ha permitido involucrarnos más, ¿no? Este, estas juntas semanales que tenemos para efectos de, 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 de conocernos, pero también, este, lo que ha hecho Ángel, ¿no? De traernos, acercarnos a, 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 a grandes tomadores de decisiones, a, a grandes conocedores que nos ha permitido tener y absorber mucha información, ¿no? Sí, 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 por supuesto, son experiencias muy importantes, ¿no? Y, y que yo creo, como, como decíamos, o sea, es algo que ya no va a dejar de hacerse, porque, pues, ya marcó una pauta diferenciadora y seguramente, eh, ahora que viene nuestro nuevo presidente Alejandro Hernández va a querer darle un seguimiento a una cosa similar o todavía mejor en su momento, ¿no? De hecho, de hecho, este, eh, me comentaba precisamente Alejandro eso, que, que quiere dar un seguimiento y siempre es importante este, eh, eh, llegar, y llevar esa misma ruta, ¿no? Porque de repente, y lo vemos en otros conceptos, ¿no? Este, de repente, este, hay un nuevo líder y entonces hay, cambia totalmente y creo que Alejandro sigue esa misma ruta, lo vimos, yo, yo lo he visto y lo comentado y lo comenté en varias juntas de que, este, a veces seguía después, por alguna razón, en alguna presentación seguía después de él, ya sé que porque no podía esto presentar antes, entonces, aunque este, era Ciudad de México, después otras más presentaba yo, y la realidad es que su seguimiento y su, y su formación es muy importante y muy similar a la que tiene Ángel y creo que va a seguir con ese, con esa línea, ¿no? Entonces, creo que sí, este, y, y, y López Macari que también impulsó muchísimo, ¿no? Y anteriormente Adriana Berrocal, entonces siempre ha sido, siempre hemos tenido líderes que nos han llevado a, 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 a buen puerto, ¿no? Por supuesto, de acuerdo. Estamos regresando al aire, eh, Lalo, y bueno, pues me gustaría que entráramos en la temática de, de tu gestión, ¿no? De, de, del trabajo desarrollado en el grupo, los eventos, o sea, más que lo, como relato informe, pues, la experiencia vivida, ¿no? Y en su caso, este desarrollo que vayamos pasando hacia el final de este segmento, a, a lo que estamos haciendo ahora con el piloto del indicador IMEF, ¿no? En el caso de ustedes en Puebla, que además entiendo, es una aglomeración regional más amplia que nada más el estado, ¿no? Es correcto, estábamos buscando el indicador, bueno, lo veníamos buscando todos los presidentes que tuviéramos, este, eh, la información, eh, ya local, tenemos a nivel nacional, y efectivamente se hizo, eh, desde hace dos años que empezamos a buscar todo este proceso, este, finalmente se dio, y nosotros vamos a buscar, buscar el indicador IMEF regional, que es Puebla, Veracruz, Tlaxcala, ¿no? Entonces, este, eh, que nos va a dar un plus de conocimientos de lo que está sucediendo en la región, y en cada una de las regiones, ¿no? En el caso de que tú estás a cargo de esta licenciatura, te preguntaría, digo, no sé, porque quizá no cubren esos temas, pero, eh, está integrada esa región, digo, obviamente Veracruz es muy complejo porque es muy, muy grande, pero, eh, la parte central de Veracruz, que fuera con lindancia con Puebla y Tlaxcala, es, es, es una región que tú consideras que está integrada económicamente. Sí, es una región que está integrada, o sea, bueno, centro, centro, centro sur, este, anteriormente formaba parte de, de, de Puebla, Puebla, Veracruz y Tlaxcala, hubo una separación, pero finalmente sí está integrada esta región, Puebla, Tlaxcala y Veracruz, es una región muy integrada, y vamos a trabajar con, eh, con, con las universidades también de allá y con empresas de allá, trabajaremos con una ciudad de, 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 de Jalapa, bueno, Veracruz, que ya es Veracruz, Córdoba, y trabajaremos con otras universidades, este, de allá, ¿no? Y sí, es una, es una integración, es, es una región centro-sur y muy, bastante bien integrada. Muy bien, que cuando hicimos el evento de las visiones norte, centro y sur, pues iba con esa idea de hablar de las regiones propiamente, no, no más de las ciudades. Ese es el punto, finalmente, siempre hay, hay un punto en común, y cuando hicimos el evento Juárez, este, Puebla, Chiapas, o Chiapas, Puebla, Juárez, este, buscábamos eso porque tenemos elementos en común, y también elementos tan, tan diferentes que al final podríamos integrarnos, ¿no? Y es lo que buscamos cuando hicimos este evento, ¿no? Norte, centro, sur. De acuerdo, completamente de acuerdo. Y sí, o sea, porque en principio decían, ah, bueno, el grupo de Juárez, el grupo de Puebla, y el grupo de, incluso podían pensar no de Chiapas, sino de Tuxtla, se reúnen y hacen sus eventos, pero no, o sea, era una, una, una temática regional, ¿no? Tratar de las regiones completas. Y ese fue el intento con nuestros expositores, ¿no? Y yo creo que más que intento fue una, logramos una realidad, aprendimos y absorbimos cómo están esas regiones y qué podríamos hacer en conjunto en esas regiones. Habría muchas cosas que se podían mejorar y teniendo los ojos de otras áreas, este, buscábamos eso, qué podemos hacer para mejorar nuestra región, ¿no? Entonces, este, qué hacen y qué podemos hacer para mejorarlas, ¿no? Claro, completamente de acuerdo. Y tu consejo y esta gestión, ¿qué experiencias te han dejado siendo el presidente del grupo estos dos años? ¿Qué experiencias me han dejado? Me han dejado conocimientos, me han dejado vinculación, me han dejado networking, me han dejado amigos y me han dejado expectativas, porque también te dejan eso, o sea, más expectativas, más cosas que hacer, más cosas que mejorar, siempre hay, siempre piensas que llegaste a donde tenías que llegar y no más, ¿no? Entonces, me encantaría seguir, como lo dije en alguna última junta, me encantaría seguir porque he ganado mucha, mucha información y la información es libertad y la información es conocimiento y la información es poder y poder del bueno, ¿no? Y entonces, este, me ha dejado todo eso, ¿no? Y eso les deja a todos los del IMEF, la verdad es que sí te deja mucho poder en información, ¿no? En el buen sentido de la palabra, ¿no? Sí, sí, y de nuevo, insisto, o sea, digo, el organismo de manera tradicional, pues así es, pero la pandemia trajo incluso que saturáramos las agendas de todos y todos los días teníamos evento de todos los grupos de IMEF y de los comités técnicos y del propio organismo en sus eventos nacionales, entonces de repente tenías una cantidad de información hasta complicada de asimilar, ¿no? Sí, pero ya está en ti poder discernir, a ver, esta información es importante, sin decir que la otra no es importante, ¿no? Pero en función de lo que tú realizas y en función de lo que tú necesitas, pues ya te vas vinculando o absorbiendo información desde el área al cual quieres ser tu experto, ¿no? O ya eres experto, pero necesitas mejorar, ¿no? Entonces sí, sí nos saturaron de información, pero al mismo tiempo nos permitieron tener una gama de posibilidades. Este, este IMEF que tanto queremos, que nos, que, 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 que hizo que, que pudiéramos discernir y decidir a dónde voy, hacia dónde voy y qué puedo hacer con esta información, ¿no? Sí, 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 completamente de acuerdo, completamente de acuerdo. Y, y tiene razón, digo, no porque un evento o un tema a, a, a discutir sea más o menos importante, sino cada quien nos perfilamos profesionalmente hacia algún área o tenemos determinados intereses de información que queremos aprender y, o fortalecer o, no sé, incluso hasta contrastar con lo que ya sabemos, pues que tienes que tú discernir tus decisiones, ¿no? Para saber a cuáles eventos asistir, pero bueno, la disponibilidad ahí está, ¿no? Exactamente, es un área de oportunidad, la realidad es que yo me ascribía a todo, cuál evento había, ¿no? Entonces, este, ¿por qué? Porque me era importante, ¿no? Este, por algo estaba, estoy y estaba dentro del IMEF y estoy dentro del IMEF precisamente por eso, porque me permite, este, tenemos tantas áreas de oportunidad, hay tantas áreas desde el punto de vista gobernanza, desde el punto de vista fiscal, desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista industrial, desde el punto de vista energético, hay tanto que te da el IMEF que, 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 este, llega un momento en que, que, que sí es mucho, pero ahí tienes, ahí tienes el plato servido, ¿no? Y que, que no cualquiera podría tenerlo si no perteneces al IMEF, ¿no? De acuerdo, completamente. Bien, este, ahorita nos acercamos hacia el corte y en el segundo segmento o en el último segmento estarán platicando de los retos, pero yo quisiera preguntarte un poco de los lineamientos del indicador IMEF, ¿cómo van ustedes? ¿Cómo, cómo consideran? Porque digo, una, a mí me han hecho una pregunta en los medios después de haberla lanzado mucho, dicen, oye, ¿cómo van? Pues no sé, no tengo un reporte diario de las empresas registradas, o sea, es algo que nos va a ir Ernesto dando acceso poco a poco, pero, este, ciertamente, más que en el resultado, en las gestiones con nuestros organismos hermanos o con las universidades, que en el caso tuyo, pues, representas muy directamente, ¿no? Contesto ahorita, lo vemos después. Sí, no, si quieres, vamos entrando, vamos entrando, tenemos dos minutos y... Ok, este, ¿en qué proceso vamos? Como tú sabes, iniciamos hace dos años con este proceso, hubo un proceso primero a nivel nacional, en el sentido que tenía que hacer todos los, todas las adecuaciones o la, la, perdón, las adecuaciones y todos los procesos internos con el INEGI, acuérdate que aunque es un indicador IMEF, nos apoyamos en la metodología del, de, de, establecida y a través del INEGI, porque tenemos información válida y muy importante con ellos, este, ya hubo una separación, tenemos ya una separación por parte de regiones. Ahorita, en el caso de nosotros que estamos haciendo, estamos vinculándonos y hacen, sacando información, y fíjate que ahí nos está apoyando mucho el INEF universitario, porque a través de ellos empezamos a obtener información de, de, este, los diversos organismos, tanto para Puebla, Veracruz y Tlaxcala, de información de empresas que pudieran tener, quisieran tener acceso, empezamos a vincularnos también con los, con las universidades. Actualmente tenemos ya establecido o en proceso de establecimiento del consejo, acuérdate que va a haber una, una administración de, pero también debe haber un consejo, aquel consejo que, que, que va a permitir, este, ya una vez teniendo los resultados del indicador, poder permitir, hacer, hacer el análisis específico de ese indicador que nos dice y qué puede decir hacia, hacia el público en general. Entonces, ahorita ya tenemos este consejo establecido, es un consejo que está, va a estar dirigido por, este, por una de nuestras socias, que fue presidente del INEF anteriormente, una de nuestras socias, que es probablemente, aparte de, de, de que fue socia, es, este, es, eh, docente en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Adicionalmente, dentro del consejo, también está el actual, este, director o jefe de, 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 de la licenciatura de finanzas y contandorías de la Universidad de las Américas Puebla, este, que es, eh, eh, también miembro del INEF. En el caso de la NAWAC, estaremos, estamos trabajando ya con el área de economía o con la jefatura de economía y, 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 que entre forma parte del consejo y, eh, te comento, este, este fin de semana estaremos platicando también con la Secretaría de Economía, este, para, para efectos de integrarlos a este consejo, ¿no? Entonces, estamos en esa labor de, 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 del consejo, eh, de gente expertise en su área, que nos permita, eh, este, tener un análisis importante de lo que arroje este indicador. Entonces, estamos bajo esas vías, obteniendo información, obteniendo, vinculando con las empresas, pero también vinculándonos con el, con, eh, el área académica y el área productiva, este, de, de personajes importantes o de conocedores importantes de, de la economía que permita analizar los resultados de ese indicador una vez que obtengamos ese indicador y, eh, estaremos lanzándolo en diciembre, este, el lanzamiento oficial de la asistencia del indicador, no de, 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 ya del, del conocimiento o de los resultados, quizá no sabemos si para esa fecha ya tengamos, pero ya del indicador y en conjunto con la celebración de nuestros cincuenta años como, como a, este, IMED Puebla, ¿no? Excelente, pues, felicidades. Eh, tengo que hacer el corte comercial, pero nos quedamos comentando aquí en redes sociales. Perfecto, excelente. Ahí estamos en corte. Oye, pues, cincuenta años, entonces, de los grupos también de mayor antigüedad en el, en el organismo, pues, acabamos de cumplir sesenta del organismo nacional, ¿no? Es correcto, y son de los, este, de los que teníamos, este, lugar en la mesa general, eran, habían sesenta, etcétera, actualmente somos veinticuatro en el grupo IMEF, pero bueno, esperemos que, que, que podamos, hemos, nos hemos mantenido y esperemos subirle, ¿no? De nuevo. Se fortalezca la membresía, por supuesto, y yo, yo siento que también, digo, el indicador IMEF nos va a señalar una tendencia y de repente la gente se va a acostumbrar y va a ver, ¿no? Pero sí puede ser un elemento atractivo para jalar la atención de potenciales nuevos miembros, ¿no? Es correcto que conozcan que, que, que hay muchas cosas que les puede dar el IMEF, o sea, desde el conocimiento de las, de lo que está sucediendo en la economía a través de este indicador de primera mano, un indicador que este único en México, que es un indicador inmediato, que este, que, y cuando digo inmediato es que obtenieron la información al día siguiente, en los primeros días del mes ya tenemos información y ya podemos analizar y podemos saber qué está pasando, y eso es importante porque también da un punto de referencia del rumbo que está, que está pasando, hacia dónde, del rumbo que tenemos y hacia dónde vamos, ¿no? Entonces, creo que, 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 que es una de las cosas que podían atraer y, y muy importante, pero también todo esto que hemos platicado durante esos segmentos, ¿no? Todo lo que podemos absorber, todo lo que, que nos da el IMEF, y este, y, 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 y que nos da, pues, muchísimos conocimientos en diversas áreas, en cuestiones de ética, en cuanto, como ya lo dije, ¿no? Energía, no la, no se ve, los, los puntos técnicos que manejamos, que, que, que a veces, este, es imposible todo, pero que si ahí está y que podemos, eh, preferenciar alguno de ellos y trabajar con ellos, ¿no? De acuerdo. Este, te comento, ahorita que cerremos el segmento, cuando despida, voy a poner la imagen de salida y un audio de, de salida del programa, pero no te vayas nada más para despedirnos, este, ya que dejemos de grabar y de transmitir el programa, ¿no? Perfecto. Sale, vale. Y bueno, pues, este, digo, pues, con estos elementos de meta que tienes, con lo del indicador y con las gestiones, pues, me imagino que, que viene mucho trabajo, pero con ya alineamiento, más que hacer planeación, ¿no? O sea, es más ejecución en buena medida, aunque siempre tendremos retos, ¿no? Por ejemplo, aunque ese es un comité al que no nos involucramos mucho y realmente IMEF es más administrado, pero el consejo de fechado de ciclos económicos que se creó este año y que pronto empezará a liberar sus informaciones, eventualmente volteará a temas regionales para, para fijar el criterio de, 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 de recesión o de expansión de la economía y, pues, el indicador IMEF será el elemento que nutra ese tipo de información. Es correcto y, este, y no lo dudo, no lo dudo, no lo dudo que, que, que al final estos sindicadores regionales nos van a dar una, una positividad en muchísimos aspectos. Finalmente va a ser un punto de referencia, este, porque nos va a permitir conocer no solo lo que pasa a nivel nacional, sino cada región y qué potencialidad tiene cada región y qué oportunidades tiene cada región, ¿no? Eso, es, este, eso va a ser un detonante para el IMEF, este, porque va a ser algo único, algo importante y algo que va a apoyar no solo a, a, a la economía personal, sino a la economía, este, familiar y si nos vamos haciendo más macro, pues a la economía regional y nacional, ¿no? De acuerdo, de acuerdo completamente. Ahí ya estamos a punto de entrar al aire ya para el último segmento y, pues, me gustaría enfocar, este, la temática hacia alrededor de la, de la perspectiva de los retos. Obviamente, pues, tienes ya, entiendo, un presidente electo para el próximo año, si quieres hablar de esa persona, y en su caso, de lo que tuviste de trabajo y qué desarrollos vienen. Obviamente uno de ellos será, este, la temática membresía y del indicador, pero qué otros temas destacan en Puebla, que pudieran estarse, pues, vislumbrando como relevantes, ¿no? En el involucramiento de un organismo como IMEF, en la estructura económica que tenemos. Ahí estamos regresando al aire y último segmento aquí de Solo Negocios Radio, platicamos, este, con Eduardo Sahu Escobar, presidente de IMEF en el grupo Puebla, y en su caso, este, pues, la cuestión sería preguntarte los retos que vienen para el grupo el próximo dos mil veintidós y dos mil veintitrés, y repite la persona que fue electa, ¿no? Sí, básicamente, inclusive fue la semana pasada cuando fue electa el nuevo presidente, que es el maestro José García, él es contador, público también, él es actualmente socio de Creston BSG, que es una de las consultoras importantes en México y a nivel internacional también. Este, creo que, y creo que nos vienen varios retos, porque el momento que me involucro es porque, este, como consejero de su gestión, pues, voy a estar muy relacionado con él, este, y creo que los retos más importantes por poner en marcha este indicador, aumentar la membresía, este, y que nos conozcan más, o sea, lo más importante es que nos conozcan más, que conozcan que existe este, este, este IMEF en una, en una ciudad, en una región, este, grande, y que sin embargo, somos, somos pequeños en número de membresía, pero creo que es un reto que tenemos que lograr, ya fuimos un grupo grande, de hecho, tuvimos un, este, un presidente nacional y que actualmente sigue siendo nuestro miembro, que es el, el maestro y contador, doctor, perdón, este, Marco Cerón, que forma parte también de nuestro grupo y sigue formando parte de nuestro grupo, y creo que los retos más importantes es eso, generar más networking, generar más integración, generar, este, más miembros, pero sobre todo que nos conozcan, que conozcan que existe el IMEF, hemos sembrado esta semilla en los últimos, los últimos presidentes, este, la pandemia no nos, no nos, no nos permitió subir más esta membresía, pero nos hemos mantenido y creo que podemos lograr mucho más cosas, y ¿por qué? Porque finalmente lo que queremos es, este, como, como, como dice, me gusta mucho el lema que dicen los IMEF universitarios, somos agentes de cambios y creo que también lo tenemos que absorber como, como IMEF ejecutivo, somos eso, ¿no? Buscamos un México mejor y creo que a través de nuestra aportación como IMEF, podemos lograr muchísimas cosas para, para, no solo para la región, que es lo muy importante, sino a nivel nacional. Entonces, el reto principal es que nos conozcan más, este, acá en la región de Puebla, que, 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 que este, el, que este reto del IMEF, del indicador IMEF, es uno de los retos principales para generar este conocimiento de quiénes somos y este, y bueno, fomentar la participación más activa de los miembros, ¿no? La hay, pero creo que tenemos que involucrarnos más, sobre todo ahora que hay muchísimas posibilidades con estos procesos, este, este, en línea, ¿no? Si no, no estuviéramos platicando tú y yo. De acuerdo, completamente de acuerdo. Incluso, en el tema de los retos, yo creo que está el que logremos adaptar un buen sistema híbrido, ¿no? De eventos presenciales con la parte en línea. Porque yo sí, de repente, veo que hay mucha preocupación de que la imagen sea extraordinaria, pero pues nosotros no vendemos tanto imagen, sino lo que decimos. O sea, tiene que ser claro lo que estás viendo, y más con estos aparatos que tenemos hoy en día de alta definición y demás. Pero ciertamente, lo más relevante de lo que nosotros exponemos es lo que decimos, ¿no? Y entonces, bueno, pues un buen audio, en todo caso, eh, se, se requiere. Y, y, pues si se puede buena imagen, pues qué bueno, ¿no? Pero el punto es que también implica costos, y entonces el reto va alrededor de, bueno, los aparatos de las cámaras, de los transmisores de internet, perdón, de internet, que si la sede donde voy a hacer la sesión o el evento tiene wifi o tengo que poner los internet, los datos del celular, y pues se los come los datos bien rápido. O sea, ahí vienen retos administrativos, pero para sí mantener, y es el reto sustantivo, el, este, alcance de los eventos híbridos, ¿no? El que sigamos integrados nacionalmente. Y es algo que les refiero mucho en estas tomas de protesta de las que hacías alusión con los muchachos de IMEF Universitario que les he dicho, ¿no? O sea, tenemos que hacer un mayor acercamiento, y pues si ya lo logramos a nivel ejecutivo, pues también ampliarlo al universitario, pero teniendo conciencia de esos elementos administrativos que nos toparemos como reto, ¿no? Eventualmente. Es que le, 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 es un momento de coyuntura, y es un momento de, perdón lo como decir, pero tomar el toro por los cuernos, y ese toro por los cuernos es más que, más que verlos como un, como una amenaza, tenemos ahí la oportunidad inédita de que todo mundo nos conozca desde Mérida hasta Tijuana, desde Tapachula hasta Reynosa desde Juárez hasta Tuzla entonces tenemos toda esa oportunidad y esa sola oportunidad la tenemos que hacer nosotros mismos, diciendo mira acá soy, soy IMEF soy IMEF Ejecutivo y no a nivel nada más el presidente nacional no a nivel del presidente local o de grupo no a nivel nada más de los consejos nacionales o consejos de grupos sino a nivel de todos los IMEF y la única manera es de que todos los IMEF sepamos que existimos es este es ese involucramiento que nos permite estos eventos en línea y si los tomamos creo que de lo que ya somos un IMEF importante el reto es conservarlo y mejorarlo y seguir existiendo forever and ever ¿no? Excelente Lalo nos quedan dos minutos y fracción con puntos conclusivos que nos puedas aportar Puntos conclusivos primero que somos como IMEF un un grupo unido un grupo que podemos aportar mucho por este México un grupo que buscamos un la calidad tanto de los en los socios que buscamos el involucramiento de los socios tanto en investigación en formación en conocimientos este en networking pero sobre todo somos un grupo somos un grupo unido y de amigos un grupo al cual invitamos y a cualquier radioescucha que esté que quiera conocernos que quiera saber qué hacemos y que quiera aprender más por un México mejor sean bienvenidos somos este un referente importante a nivel nacional y y también somos un referente importante a nivel grupal y cuando hablo grupos por por zonas o áreas en México y que estamos próximamente a lanzar cada uno de los grupos este 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 indicador regional que permitirá conocernos mejor conocer mejor la economía tanto micro como macro y conocer el rumbo hacia hacia donde vamos como México y ser más inclusivos en la formación en la percepción y en los conocimientos entonces yo buscaría a radioescuchas si están si quieren esto vengan con nosotros el es es un es un gran grupo excelente eduardo sáhuo escobar muchísimas gracias por tu tiempo felicidades por tu gestión seguiremos en comunicación los siguientes días pero este pues muchas felicidades no y agradeciéndote que participaras aquí hoy en el programa de radio muchísimas gracias alejando este lo primero es un gusto haberte conocido en estos dos años y vamos a seguir siendo amigos nos vemos espero que estés en la convención ahí estaremos presencialmente este y señores radioescuchas muchísimas gracias por su atención el IMF es un grupo importante es un grupo que los espera los espera porque podemos hacer muchas grandes y grandes cosas muchas gracias Lalo los escuchamos entonces mañana está el grupo de UTEC donde platicarán acerca de el centro de inteligencia artificial no se lo pierda gracias gracias Arturo en cabina muy buenas tardes solo negocios MX arroba solo negocios y recuerde nacional son todos